Nosotros entendemos que siempre una reunión en un marco de diálogo tiene que tener un balance positivo. Ellos han manifestado su preocupación, que ya la habían hecho pública, por la situación de Andalgalá, y nosotros hemos ratificado la vocación de diálogo para poder encontrar los consensos que permitan destrabar una situación que ha afectado a la ciudadanía de Andalgalá a partir de hechos que han sido violentos y lamentables. En este caso la oposición hizo hincapié en la falta de policía, en la falta de efectivos para Andalgalá. ¿Se pudo hablar de eso? Mire, yo creo que la oposición sobre todo está preocupada por la situación del intendente. Todo lo demás es nada más que excusa para tratar de tapar una serie de errores que viene cometiendo el intendente y que han sido parte de lo que ha generado esa consecuencia de lo que sucedió en Andalgalá. Nosotros insistimos, estamos para dialogar, estamos para construir, estamos para tratar de resolver las situaciones para adelante. A nosotros nos interesa fundamentalmente que el pueblo de Andalgalá se encuentre tranquilo, sepa que hay un gobierno provincial que está empeñado en trabajar por el desarrollo de la provincia y para que los andalgalenses y los catamarqueños puedan tener trabajo en su propia tierra. Concretamente cuando hace mención que están preocupados por la situación del intendente o los hechos por el intendente, ¿a qué hace referencia, Cecilia? Bueno, esos días antes se conocieron videos, filmaciones a través de los medios de comunicación del propio Andalgalá de algunas declaraciones por lo menos desafortunadas del intendente Páez. Nosotros hemos salido el día de los sucesos a poner en evidencia esas declaraciones y obviamente el impacto que las mismas han tenido con relación a los sucesos que se han desencadenado a posteriori. Pero insisto, nosotros queremos dialogar, sea el gobernador probablemente en los próximos días va a ir a la ciudad de Andalgalá, se los ha invitado a los legisladores de la oposición a acompañar esa visita del gobierno de la provincia porque entendemos que en una situación difícil como la que está atravesando en virtud de la pandemia el crecimiento de los casos de COVID en Andalgalá todas las fuerzas políticas debemos estar juntas para llevar soluciones y no para agudizar los conflictos.